Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Déjamelo por los comentarios y ya que estás, de paso, te dejas un me gusta. Si has llegado aquí, básicamente es porque te interesa un mínimo el título de este vídeo, así que, ¿qué tal si vas a la descripción, clicas en la plataforma morada y te vienes con nosotros? Hago directos todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche, hora peninsular española. ¿Qué te parece el plan? Por si acaso, dentro vídeo. Que por cierto, feliz año, que creo que no lo he dicho. Feliz año, gente. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos tablones? ¡Shh! Tierra estéril Roca y roble ¿Qué es lo que cubre? ¿Estas? ¿Estas? ¿Estásando mejor? Quiero pensar que no puedo cambiar ¿Estás? ¡Bien, Boito! ¡Bien, Boito! ¡Bien, Boito! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola, eh, Mining Gadget. ¿Está en...? ¿Solo tiene esa función? A ver, espérate. A ver si me acuerdo qué botón era. ¿Esto cae? Eta no, ee, 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 no. Tampoco Tampoco Mucho menos Tiene un montón de funciones, ¿vale? Tiene un montón de funciones Entre ellos Congela el agua Para el tema de la lava O puede hacerlo obsidiana Hace luz Y todo esto funciona así, mira Todo esto se puede hacer gracias a las mejoras Que son todas estas Puede tener El magnet Puede tener el x7 Si lo haces como yo Puede Hacer luz Puede Congelar Puede tener fortuna Puede tener más rango Mucha más batería Esta no se puede hacer, ¿no? Qué pena, tío Puede tener más eficiencia Y antes de que digan Buah, está rotísimo Te cuesta un montón hacerlo Cuesta un montón hacerlo De hecho, tengo marcado ahí el tema del guarden Porque necesitas una cosa que se encuentra Solo en el guarden Puede tener más rango Puedo tener más rango Subtítulos Puede tener más rango Pero,rä bueno, la misma Bienvenidos Cuesta un montón Puede ser Puede terapos Que 누� winning Puede terap��록 Puede tener más rango Puede aprende Puede terapHer A ver Yo ahora mismo estoy en la 1.20 pero Este lleva estando Desde Desde hace un montón De versiones En la 1.18 tiene que estar Lo único que no estará el x7 Eso sí Porque el x7 es nuevo Pero tendrás hasta el x3 Soy de fabric técnico y tengo algún mod Quizá sí, quizá no Yo es que Suelo instalar Paquetes de mods No suelo fijarme mucho en las modificaciones Per se, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ahora Tengo la serie de all the mods Que es simplemente un paquete que tiene 400 y Muchos mods Y voy haciendo a partir de ahí ¿Sabes? No le doy mucha No, no estoy metido A tal punto de Saberme los nombres Al final es como jugar un juego nuevo Literalmente O sea, cada serie que hago yo Intento Intento que sea por una historia distinta Aquí, por ejemplo ¿Qué estoy haciendo? El tema de la ciudad Estoy haciendo que el mini-colonist Sea el mod principal Pa' darle un algo, ¿sabes? No, 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 no Que, pues entonces Ahí ya lo tienes Aquí también hay O sea, aparte de De este mod Que es más o menos temprano Hay un montón de mods De minería también Solo que no le doy La importancia que tendría que tener En verdad Pues del palo Del palo Aquí tengo el ¿Cómo se llama? El Aldemondium Que se encuentra Solamente allí Y hay muy poco Dos Dos Tres Cuatro Tres 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 Hay algunos Mucho mejores Pero es que no No sé Sinceramente Con 1x7 Yo voy ya Bastante Bastante Porque tengo mi ciudad Aquí abajo Lo de la TNT Dices para vaciar Todo esto Aparte de que Entonces todo esto Se pierde Yo no quiero Que todo esto se pierda Porque todos estos Edificios También te tengo que dar Yo los recursos Y estoy tan adelantado Ya que tengo Espacio infinito En el almacén Me costó mucho Pero ya lo tengo ¿A qué te refieres A estaquearlo? Perdón Pues el almacén Dices Ah, fácil Porque ya tengo Este modo Aquí está todo El almacén Aquí está el reactor nuclear ¿Está? ¿Está todo? Sí, está todo ¿Tú te refieres? Sí, está todo ¡Suscríbete al canal!